Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para Alejandro Vlog. Venimos aquí al parque de Tecla de Tierres y venimos a hacerle preguntas a las personas que estaban por acá. Y sin más que decir, comenzamos. Y le voy a hacer la pregunta, ¿qué ha hecho Andrés Manuel por México? Pues ayudarle a los jóvenes y les ha dado la beca puntualmente a los chamacos. Muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! ¿Cómo qué? Se ha beneficiado a la gente humilde, más que nada a los abuelitos. No ha hecho nada. No ha hecho nada, al contrario, lo acabó todo. Queremos que salga de gobernador como Chiapuaneco. Queremos que se retire ayer en la comandatura de México. Ok, ¿verdad? Pues después de un buen rato, estábamos en el parque central y como a tres personas. Y pues venimos aquí al parque Vicente Mba, perdón. Parque La Marimba y pues vamos a ver a cuántas personas porque le preguntábamos a la gente y se corría. Decía que no, no, no quieren ser famosos. ¿Sabes? Pues y ya, vamos a ver a cuántas personas entrevistamos y ahora vamos a darle. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel por México? Sí, ha estado trabajando bien lo que ofreció, sí, está cumpliendo con lo que dijo. Sí, tal vez no han todo, hasta ahorita porque ha llegado medio de exenio, desde luego, ¿no? Pero sí está, este, está cumpliendo, está trabajando bien y como no me parece bien, la ideología de él. Ok, gracias, gracias a todos. Bueno, yo creo que Andrés Manuel ha aportado a becas a jóvenes que nos ha servido pues como para solvertar gastos y también ha ayudado a las personas de tercera edad, ¿no? Que también les da un apoyo en cuanto a su dinero. Ok, dale. Y eso es todo, gracias. Y vamos a ver una vez. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel por México? Pues cuando menos ha detenido toda la corrupción que antes había, hermano, ¿sí? Y eso es muy importante. Y está haciendo muchas, muchas cosas por México. Los que lo vivimos, lo sentimos. Los que solo estamos criticando lo malo que está haciendo, le buscamos qué está haciendo de malo, le encontramos un montón. Pero está haciendo muchas cosas el señor presidente. Y conste, yo no soy morenista, ni soy obradorista, pero tampoco soy retrasado mental. Tengo cierta edad en que me di cuenta de muchos gobernantes antes que no hicieron nada de lo que él está haciendo. Por lo pronto está frenando una corrupción que está, ¿de qué manera quieren que nos nos digan qué corrupción estamos viviendo antes, no? Y ahorita eso se detuvo mucho. La verdad, sí. Y poco a poco yo creo que se va a lograr, pero no es nada más él. Ya, pues eso es todo amigos. No olviden suscribirse, darle like, comentar si les gustó el video y pues si quieren más videos así, pues comenten y creo que haremos un video, pedimos 50, a ver, 50 likes para hacer un día limpia para brisas y pues sin más que decir, nos vemos la próxima. ¡Gracias!